Ando bien listo y bien macizo pa' jalar en el negocio que el destino me ha dejado Nada es tan fácil en la vida, todo se consigue con los huevos y también esfuerzo Por tenerlo todo me he matado y hasta lo imposible he logrado Ando trabajando en todos lados y ahora soy muy respetado y mucha gente me he ganado Porque yo soy de Jalisco y el orgullo bien lo caigo, me gusta mucho la piel y el desmadre va pa' largo Me la paso de Jalisco a California, en un racer escuchando buenas rodas Ya está lista la plebada pa' seguir la cotorreada, ya está lista las bandonas pa' pegar una bailada Con David Serrano y su real efectivo, me la paso por todos los clan Jalisco Y esto es David Serrano y su real efectivo y puro pa' adelante y como no Porque yo soy de Jalisco y el orgullo bien lo cargo, me gusta mucho la piel y el desmadre va pa' largo Me la paso de Jalisco a California, en un racer escuchando buenas rodas Ya está lista la plebada pa' seguir la cotorreada, ya está lista las bandonas pa' pegar una bailada Con David Serrano y su real efectivo, me la paso por todos los clan Jalisco Oh 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 Gracias por ver el video.